Eres iracundo e irresponsable, te victimizas cuando no te salen las cosas, eres desordenado o desordenada, tienes adicciones, no te preocupes, solo ámate a ti mismo. Si Dios te ama así, tal y como eres, tú también debes hacerlo. Atrévete a ser tú mismo. Esto que acabas de ver es una transgiversación muy popular de lo que es la verdadera autoestima, que se ha convertido en nuestros tiempos, no en autoestima, sino en narcisismo. Eres un ser humano único y especial, ámate a ti mismo por encima de todo, tú debes estar siempre en primer lugar, no hay nada ni nadie más importante que tú. Estas son las frases que a través de ellas nuestra sociedad moderna intenta conseguir algo que le falta tanto, el amor propio, o lo que es lo mismo, la autoestima. A través de centrarnos en nosotros mismos más que en cualquier otra cosa del mundo, en creernos los más especiales y de sobrevalorarnos, estamos intentando conseguir más bienestar y más felicidad. Pero creo que llegó la hora de ser sinceros. ¿Cuál es el resultado que está dando esta metodología? Una epidemia de narcisismo en nuestras sociedades. En este video te voy a explicar desde la Kabbalah cómo ser una persona con una autoestima de hierro e indestructible y verdadera, sin la necesidad de caer en un positivismo tóxico ni en el narcisismo que tanto nos encontramos hoy. Pero antes de que sigas viendo este video, necesito ser transparente. Este video no es para todos. Hay personas que este video les va a irritar y se van a enojar conmigo y no les gustará nada lo que tengo para decirles. ¿Por qué? Porque prefieren seguir con el hiperpositivismo ciego y porque este hiperpositivismo les da dos cosas. Número uno, les ciega de una realidad que no quieren ver, que es su propia realidad. Porque su resiliencia al dolor y a lo que no les gusta se ha convertido en cero. Su positivismo es una forma de escape de la realidad. Y si yo les intento abrir los ojos a una realidad, eso no les va a gustar. Número dos, el evitar el positivismo extremo les evitaría también todas las beneficios que este les trae. ¿Qué trae el positivismo tóxico y extremo a nuestras vidas? Lo que trae son descargas de dopamina en el aquí y en el ahora. Y la dopamina es una sustancia que segrega nuestro cerebro cuando este se estimula por algo positivo, por ejemplo una bonita foto en el teléfono, pero que cuando es demasiado estamos adictos a él. Y cada vez que mi imaginación me trae algo que en teoría es positivo o me evita algo que no quiero afrentar, entonces yo me gano mi dosis de dopamina. Cuando yo soy hiper positivo y mi imaginación está solo en cosas que me gustan o que me gustaría ser, o que dicen cosas tan buenas de mí, o que me imagino los buenos pensamientos que otros tienen de mí, esto es un estímulo. Y como hay tanta adicción a este estímulo hoy en día llamado dopamina, no queremos abrir los ojos a otra cosa. Pero en esta comunidad de co-creadores estoy seguro que este video será un despertar. Les hablará y pondrá palabras a algo que ya sienten desde hace mucho tiempo. Así que vamos allá. En los últimos siglos ha dominado un pensamiento extremadamente opuesto al que vimos al principio de este video. Dios es el bien y el hombre, yo soy el mal. Ese ha sido el pensamiento que ha habido. El autosabotaje ha sido usado como una forma de elevación espiritual de alguna manera. Las personas pensaron y a veces también siguen pensando que cuanto más malas se consideren a sí mismas, más tortura en su humanidad, más espirituales serán. Esto terminó creando una sociedad que no quería saber nada y con razón de esa pseudo espiritualidad. Y con una autoestima bajísima. Porque las ideas colectivas que han estado en nuestras sociedades por tanto tiempo, incluso siglos, siguen teniendo efecto en nuestras vidas por generaciones. Pero nuestra sociedad, en vez de ir por el camino del medio y entender que no es ni en un extremo ni en el otro, entendiendo que en el ser humano hay cosas tanto positivas como negativas, y que eso no es algo malo, el hecho de que hay algo negativo en mí no es algo malo, sino que es mi oportunidad de hacer el ticún, la rectificación, de crecer, de iluminar esa oscuridad interna que tengo y seguir expandiéndome, nuestra sociedad fue a todo lo contrario. Rechazar todo lo que les muestre que están mal o que haya algo negativo en ellos. No tienes nada de lo que arrepentirte en tu vida. No tienes errores, sino que eres diferente, especial. Los demás no te entienden. O estás solo porque nadie te entiende. Simplemente no te merecen. Cree que lo mereces todo en la vida. Son diferentes formas de ese positivismo extremo y tóxico que ha puesto la autoestima, que ellos dicen o llaman autoestima, pero que como veremos no lo es, como el objetivo superior y el camino que es el supuestamente más eficaz a la felicidad. Pero en la práctica tenemos un montón de gente que en vez de ser feliz, son gente que se engaña a sí misma, que son felices y que lo merecen todo y que son especiales, y que su vida debería ser el centro de la atención de todo, dejando a un lado valores tan supremos como la humildad y el recato, por ejemplo. Que a la postre, cuando la realidad les hace despertar normalmente de algún tipo de golpe, se dan cuenta que su felicidad era solo una apariencia, pero por dentro siguen estando vacíos. Cuando esto ocurre, ya no es más autoestima, sino una autoestima tóxica que se ha convertido en narcisismo. El narcisismo siempre tendrá malos resultados, sobre todo en las relaciones con los demás. Cuando algo no sea como le gusta al narcisista, éste tendrá grandes dificultades de conectar con las otras personas que le hayan producido o él piense que han influenciado a esta situación que a ellos no les gusta. Pues él lo merece todo, también de los demás. Siempre habrá algo que le moleste a la persona que cree que lo merece todo en la vida. Y como cree que lo merece todo porque él es tan especial y él está en el centro de todo, cuando las cosas no van como él pensaba, es para él una gran decepción. Entonces, uno de los resultados del narcisismo es dificultados en las conexiones y relaciones sociales y una profunda decepción interna con la que caminan día a día, aunque no la aparenten afuera porque no se puede ser negativo, hay que ser positivo en la vida. Hay que creer que el universo nos ama y que somos lo mejor y hay que atraer todo lo positivo. Sin embargo, ahí dentro hay alguien a quien no puedes engañar. En nuestra generación más que nunca se ha creado una forma muy eficaz de camuflar el narcisismo y es la falsa compasión por las minorías. Hoy, a través de las ideologías, puedes muy rápido parecer una persona empática que le importa mucho a los demás. Aunque en el fondo se pueda ser narcisista y solo pensar en uno mismo, pero si sales a la calle a manifestarte a favor de Palestina, por ejemplo, o de una raza o de una ideología, entonces ya eres una persona muy empática y muy envuelta en las necesidades de los demás. Ya eres una persona guay, decimos en España. Aunque en realidad esta sea solo una forma más de alimentar el narcisismo y de creerte una persona especial. ¿Qué le da la persona narcisista a esas minorías cuando sale a esa moda, esa ideología? Pues nada. Pero las usa para engrandecer su propio yo. Al final, el narcisista tiene un solo objetivo. Yo, yo, yo. ¿Y quién más? Y yo. Sin embargo, en la Kabbalah hay una profunda enseñanza de lo que es la verdadera autoestima. La autoestima no es una forma de autoengaño. No es una forma de negar la realidad de lo que soy o dejo de ser. Todo lo contrario. La verdadera autoestima es la capacidad de verme tal y como soy, con mis virtudes y mis errores, y aún así seguir amándome. Porque mi amor no depende ni de mis actos buenos ni de mis actos malos. El amor no depende de mis actos. El amor es algo que fluye en mí de manera natural. La autoestima nace de una verdadera humildad. El amor que tengo por mí mismo es algo que fluye porque sí. Igual que amaré siempre a mi hijo o a mi hija. Hagan lo que hagan. ¿Por qué? Porque es mi hijo, por lo que es, por quienes son. Yo me amaré a mí por quién soy, no por lo que soy. Este simple hecho de ser yo es suficiente motivo para amarme. ¿Por qué? Porque el odiarme a mí mismo, el no amar mi propia vida, es algo completamente contra natura. El versículo en el libro de Levítico dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a otro, la Biblia ve como algo a lo que te tiene que ordenar. Esfuérzate para amar a otros. ¿Cómo vas a amar a los otros? Igual que te amas a ti mismo. Igual que de forma natural, tú quieres preservar tu vida, presérvala de tu prójima. Igual que de forma natural, tú quieres lo mejor para ti, debes querer lo mejor para los demás. Es simplemente ser. Cuando uno simplemente es, cuando uno no juzga lo que es por lo que hace o deja de ser, sino que entiende que es algo que va mucho más allá de las acciones, algo que está mucho más dentro, algo mucho más interno, algo mucho más elevado, entonces simplemente puede amarse en ese fluir divino y natural que pasa por su ser sin caer ni en el narcisismo ni en el autosabotaje, que son dos extremos. Para entender mejor esto necesitamos entender nuestra construcción, la construcción del ser desde la Kabbalah. Nuestros sabios nos explican que estamos formados de tres niveles principales. El nivel más elevado se llama el Nefesh Elohit o el alma divina, que es el soplo de Dios, que está escrito en el libro de Génesis 2.7. Dios insufló en nosotros una parte de sí mismo. Hay una luz divina que mora en nosotros. Luego tenemos el cuerpo, que es la parte más baja. Es la parte más baja del mundo material. Y es el opuesto al alma divina. Hay dos opuestos que conviven en nosotros. Nosotros en la Kabbalah explicamos que Dios es la voluntad de dar. Dios es en esencia dador, porque Dios es completo y no necesita recibir nada. Como no necesita recibir, ¿por qué creo este mundo? Para dar. Nuestra alma es nuestra conciencia dadora, mientras que nuestro cuerpo, que está aquí para sobrevivir de alguna manera, lo que quiere todo el tiempo es recibir. Dame de comer, suple mis necesidades físicas y el cuerpo es esa fuerza de quiero recibir. Mi alma es quiero dar, mi cuerpo, mi parte material es quiero recibir. Entre las dos hay una parte que es el alma humana, es lo que yo soy. Le llamamos Nefesh Yesodit o alma básica. ¿Y qué es ella? ¿Es alguien que quiere dar o alguien que quiere recibir? ¿Es como el cuerpo o es como el alma? Simplemente ella es. Ella no es ni de una manera ni de otra. Eso va a depender a dónde yo la voy a apegar. Si yo la apego a mi alma, es decir, al altruismo, al dar, a la humildad y a todos los valores divinos, entonces yo me voy a adivinizar. Pero si yo me apego a mi cuerpo, a yo quiero mis cosas, mi comida, mis pasiones, que me den, que todo el mundo me sirva, que yo sea el centro, entonces yo estoy bajando a lo más bajo. Estoy poniendo mi ser a nivel de mi cuerpo. Entonces yo puedo ser alguien más elevado o alguien menos elevado. Eso va a depender de tres cosas. De lo que piense, de lo que hable y de lo que haga. Mis pensamientos, mis hablas y mis acciones son solo una vestimenta de lo que yo soy. Son solo un medio para yo demostrar si me estoy apegando a lo divino o me estoy apegando a lo material. Pero yo en sí no soy lo que hago. Yo en sí no soy lo que digo y tampoco soy lo que pienso. Por lo tanto, si he hecho algo malo, no me voy a querer menos. Si he hecho algo bueno, no me voy a querer más por eso. Hay algo que se llama ishtavut en hebreo, que es la igualdad. Yo veo todo. Obviamente que quiero hacerlo bueno y quiero dejar de hacerlo malo, pero eso no va a condicionar el entender quién soy. Yo soy alguien enviado del Creador para intentar hacer lo que más pueda, para intentar apegarme al Creador, a la divinidad, a la dádiva, a dar a los demás, a amar, al amor puro que fluye naturalmente por mí, por quién soy. Porque yo soy una creación divina que ha sido puesta aquí para tener una elección, para tener un trabajo. Porque yo soy amado por el Creador y que por eso existo. Cada día que existo, soy amado por el Creador. Para eso, no necesito negar si hay algo negativo. Cuando hay algo negativo, no habla de quién soy. Habla de lo que tengo que hacer, lo que tengo que rectificar. Y esa es una perspectiva muy diferente. Cuando tú sabes lo que realmente eres y lo puedes ver sin necesidad de creerte superior, creerte inferior, simplemente ser lo que eres. Con este atributo llamado ishtavut, con igualdad. Entiendes que eso es algo externo a ti, entonces allí podrás ver la verdadera humildad. Cuando veas algo malo, vas a decir, es verdad, hay oscuridad en mí que tenga que rectificar. Y esa es una buena noticia porque tengo trabajo, tengo más oportunidad para alegrarme, tengo que hacer teshuva, tengo que volver a lo divino, tengo que elevarlo todo. Y ese es mi trabajo aquí. Y está bien. Pero si cada vez que veo algo malo, eso me hace caer en mi autoestima. Y cuando veo algo bueno, eso me hace ser una persona orgullosa. Entonces voy a ser una montaña rusa en mi vida, porque dependo de lo que hago. Y los seres humanos a veces hacemos lo correcto y a veces hacemos lo incorrecto. Pero si mi felicidad y mi autoestima vienen de mi misión, vienen de lo que soy en verdad, soy un alma que ha sido puesta aquí con un trabajo para pegarse a la luz. También cuando no me sale, yo sigo siendo ese alma divina que ha sido puesta aquí con este trabajo. Yo soy un alma que ha sido elegida por el Creador de manera muy específica. Y de allí viene mi autoestima. Así pues, librémonos del narcisismo, apeguémonos a la verdadera humildad y a los valores y a entender quién realmente somos. Y librémonos de esta epidemia de narcisismo que está plagando nuestras sociedades. No hace falta tener muchos likes en ninguna red social para que seas algo. Si al final, eso que eres realmente lo expresas con naturalidad, probablemente que te dejen muchos likes. Así que si sientes que en este canal vamos por este camino, te pediré un like. No porque yo lo necesite, sino porque ayuda a la red social a crecer, a este vídeo, a que más gente lo vea y ayude a más gente, te pediré un comentario. Que te suscribas si no lo has hecho antes para más contenidos como este. Y aquí te dejo otro vídeo. Un saludo y muchas gracias por tu atención. Shalom.